El Evangelio de San Lucas, capítulo 17, de los versículos 26 a 37. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él le respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Advertencia magistrala del Señor. Me fascina ver a Jesús hablando de lo que sucede a diario. Comprar, vender, construir, casarse, estar en el mismo lecho. Cómo Jesús va captando el vivir de cada día. Pero fíjate bien, todo ello tiene un carácter que en el fondo para el creyente no es profano, es sagrado. En el sentido de que todo ello siempre nos tiene en el ámbito de Dios. Porque nos tiene siempre preparándonos, listos para cuando llegue el Señor y nos encuentre velando, y nos encuentre fieles, y nos encuentre haciendo lo que debemos hacer. Por eso es tan importante que todo lo que yo hago lo calibre ante el Señor. Señor, te place, te gusta. Señor, esto es de tu agrado. Esto es de tu evangelio. Esto es de tu reino. Señor, lo hago. Y lo haré con una gran bondad. Así me tengo que estar en soledad. O con una o dos personas. O ante una multitud. Pero si es del agrado de Dios, lo haré con amor y con gusto. Porque es hacer la voluntad de Dios. Es vivir bajo su amor lo que me da salvación y vida. Hazlo todo en el amor de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Música Amén.